Tres empresas privadas que administran estaciones de servicio de la sancionada DNP Petronik bajo la figura de bandera blanca fueron beneficiadas con 35 contratos de compras de combustibles de parte de 17 instituciones estatales. Los contratos para la empresa SmartFlet Car Solutions, conocida comercialmente como PetroCar, Servicios San Miguel y la Centroamericana, suman más de 80 millones de Córdobas, reveló un análisis de confidencial basado en los contratos publicados entre enero de 2022 y julio de 2023 en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas. Los contratos para PetroCar suman unos 78.9 millones de Córdobas. Esta empresa es administrada por Violeta del Carmen Nicaragua López, quien además es la principal accionista y forma parte del grupo de cinco abogados que se reparten el control de las empresas de la familia Ortega Murillo. Ella es socia de Canal 4 y perteneció a Petróleos Latinoamericanos Petrolat, de acuerdo con la investigación Negocios de Familia de Confidencial. La dictadura orteguista reactivó en Managua y otros departamentos varias gasolineras de DNP Petronic cerradas desde marzo de 2020 como resultado de las sanciones estadounidenses. Vecinos de las estaciones dijeron a Confidencial que estas estaciones solo aceptan pagos en efectivos para evadir las prohibiciones de transacciones bancarias por las sanciones estadounidenses. Además, son manejadas de manera independiente por operadores del régimen. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2020 a DNP Petronic, su subsidiaria Sansevar y al hijo de la pareja presidencial, Rafael Ortega Murillo, vinculado a este negocio. El Banco Centroamericano de Integración Económica omitió información sobre la violencia contra las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua. Esa omisión permitiría que el gobierno de Daniel Ortega consiguiera un préstamo de 116 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, según un informe del Mecanismo Independiente de Reparación. La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima mantiene congelados los fondos del proyecto aprobado en 2020, después que comunidades indígenas Rama y Criol interpusieran una queja sobre el proyecto en 2021, argumentando que el proyecto perjudicará a las comunidades indígenas y afrodescendientes por un probable aumento de la degradación ambiental y de ataques por parte de colonos armados. El régimen sandinista convoca la presentación de candidatos a fiscal general y su adjunto, cargos ocupados los últimos nueve años por Ana Julia Guido y Julio González Sandoval, respectivamente. Guido y Sandoval fueron electos en 2014 para un periodo de cinco años y se quedaron en sus puestos por voluntad de Ortega. Estados Unidos sancionó a Guido en octubre de 2020 y al Ministerio Público en noviembre de 2021 por la fabricación de acusaciones criminales en contra de personas que la dictadura considera opositoras. El régimen de Daniel Ortega abrirá una embajada de Nicaragua en Corea del Norte y ese país también enviará a su representante a Managua, confirmó la vicepresidenta y vocera de la dictadura Rosario Murillo. Murillo adelantó que ya entregaron a solicitud del Placet para la persona que asumirá el cargo diplomático en la capital norcoreana de Pyongyang, aunque no reveló su identidad. Nicaragua será el único país centroamericano que contará con una representación diplomática en Corea del Norte. En Latinoamérica, solamente México, Venezuela, Cuba y Brasil mantienen relaciones diplomáticas con uno de los regímenes más aislados del mundo. El Ministerio de Gobernación canceló las personerías jurídicas de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. y de la Universidad de Occidente, además de 25 ONGs entre nacionales e internacionales. Las universidades fueron canceladas por solicitud del Consejo Nacional de Universidades y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Gobernación canceló 16 organizaciones por supuestamente incumplir las leyes de organizaciones sin fines de lucro, mientras que nueve solicitaron la disolución voluntaria. El periodista Marcos Medina denunció que la Dirección de Migración y Extranjería le negó el ingreso al país a él y a su familia cuando regresaba de Estados Unidos. El periodista que dirige el noticiero Seis en Punto de Radio Corporación y Plataforma Fuentes Confiable dijo que la aerolínea en la que viajaría a Nicaragua le notificó que no podía abordar el vuelo por orientación de las autoridades migratorias nicaragüenses, un patrón que se repite en los casos de los ciudadanos desterrados por la dictadura. El régimen sandinista canceló la residencia y obligó a salir del país a Fray Domingo Pepe, quien vivía su retiro en el municipio del Río Blanco en Matagalpa, confirmaron fieles católicos. El religioso llegó a Nicaragua en 1970 y ayudó a construir dos templos católicos en Río Blanco, cuya alcaldía lo nombró hijo de electo y nombró una calle peatonal en su honor en 2004. El régimen anunció que celebrará las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán en medio de sus ataques a la Iglesia Católica Nicaragüense. Esta celebración será una excepción, debido a que las autoridades mantienen la prohibición de realizar procesiones en las calles en todo el país. El gobierno de Estados Unidos aprobó 29.500 solicitudes de parol humanitario a nicaragüenses entre enero y junio de este año, reveló el Departamento de Seguridad Nacional de ese país. 21.500 nicaragüenses ingresaron a Estados Unidos con este mecanismo, que da a los beneficiados un permiso para entrar y trabajar en el país durante dos años. 2.000 nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos pueden aplicar a este programa. 3.000 nicaragüenses España concedió la nacionalidad a siete nicaragüenses, a los que el régimen desnacionalizó y con esto suman 97 beneficiados. Los nacionalizados son la líder campesina Francisca Ramírez, el dirigente estudiantil Lester Alemán, la exsecretaria política del Frente Sandinista en el Banco Central, Ligia Gómez, el excarcelado político John Cerna, el expreso político Cristian Mendoza, el mayor en retiro del ejército Roberto Sancán y Roberto Bendaña Maquehuan. El régimen expulsó del país y despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 presos políticos en febrero pasado, a los que sumaron 94 desnacionalizados en marzo. Sobre Nicaragua, tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.